William Miller, estudio y llamado al ministerio. William estaba cautivo de Jesús y se dispuso a leer de nuevo su Biblia. Sentado aquí en esta habitación y comenzando desde Génesis capítulo 1, versículo 1, continuó de forma metódica por toda la Biblia utilizando su concordancia habitual. Cuando él llegaba a una palabra o versículo que no comprendía, buscaba otras referencias hasta que podía comprenderlo en su totalidad. Llegó a Daniel 8, 14, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado. No comprendió esto. En lugar de proseguir su estudio, permaneció allí, estudiándolo. Sus conclusiones tuvieron un impacto de largo alcance. El elemento que motivaba a William en su vida no era el simple conocimiento, sino el amor por Jesús, un amor profundo y una fuerza que le motivaba a la acción. Mientras continuaba su estudio de Daniel 8, llegó a la conclusión de que Jesús volvería a la Tierra en aproximadamente 25 años. Al estudiarlo y volverlo a estudiar en 1818, concluyó que Jesús regresaría sobre el año 1843. Aun a pesar de haber hallado esta gran noticia, él no hizo nada y la retuvo para él mismo. Lo comentó con algunos amigos, pero no en público. Creyó que la gente se burlaría de él y tampoco quería dejar su ciudad para difundir el mensaje. Escribió algunos artículos que fueron publicados, pero por el momento no predicaba sobre ello. William luchó con el llamado a predicar por espacio de 13 años, escuchando en su cabeza una y otra vez las palabras ve y dile al mundo. Finalmente, un día, hizo una oración de compromiso con Dios, prometiendo que si él era invitado a predicar, acudiría. Pensó que era una forma segura de proceder, ya que nadie iba a pedir a un granjero de 50 años que predicara sobre la segunda venida de Cristo. Unos minutos más tarde, la campana de su puerta sonó. Era su sobrino, Irving Wilford, quien le preguntó si podía ir a Dresen para compartir las cosas que él había estado estudiando. Lejos de estar agradecido porque su oración había sido contestada, salió corriendo por la puerta de atrás. Salió de su casa y vino a este arce, caminando de un lado a otro. Su hija Lucy le siguió y después de observarle por un tiempo, regresó a casa diciendo, «Mamá, algo le pasa a papá». Claramente no estaba bien, porque ahora sabía lo que debía hacer y no veía cómo escapar de eso. Dios había actuado. No había otra explicación. Su sobrino vivía a media hora de camino. Él había dejado su casa justo antes de que Miller hubiera terminado su oración de pacto con Dios, de forma que pudo ver claramente que Dios había intervenido. Después de aceptar la invitación a predicar, Miller viajó mucho durante los siguientes diez años por todo el norte de la costa este de Estados Unidos. Llevaba con él su esquema de las profecías y la Biblia. El reavivamiento no pertenecía a una denominación religiosa en particular. Aunque Miller era baptista, se estima que más de 40.000 personas pertenecían a la Iglesia Baptista y más de 40.000 a la Iglesia Metodista. No pasó mucho tiempo hasta que conoció a Joshua Himes, que hizo que su influencia se extendiera de la palabra hablada a la palabra escrita. Quizá Dios te esté llamando a ti a su servicio para predicar. Quizá te estés resistiendo a su llamado, como William hizo durante 13 años. Puedo asegurarte que la mejor opción es sentir la paz y la seguridad que da aceptar el llamado del Espíritu Santo y seguir el plan de Dios para tu vida. Si Dios te está llamando, da un paso de fe y deja que Él te guíe.